¡Mijito, dime! ¡Dime, sí! ¡Mira un pedazo, polo! ¡Ya! ¡Pues manda tu happy face! ¡Uy! ¡Tu polo! ¡Gatito! ¿Qué dice que hay? ¿Qué dice que hay? ¡No! ¿No? ¿Qué te mando? ¡Gadita feliz de hielo! ¡Ah, ya! ¡Ahí está, amigo! ¡Listo! ¡Ya, muy bien! ¡Listo! Ahora sí, vamos a nuestro tema, entonces. ¿Ya? ¡Lícima hoja! ¡Oh! ¿Qué estado es? ¡Sólido! ¡Muy bien, excelente, amigo! ¿Esta es la segunda hoja? Sí, hacemos esta hojita y ya terminamos. Sí, un momento, Miss. Ya, vamos a hacer esta hojita un poquito. ¡No, yo voy a hacer una hoja de matemáticas! Ya, matemática, ¿ya? ¡Listo! Matemática. Matemática. Ya, muy bien. ¡Cachita! 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 ¿Te vas conectando con mi celular, eh? ¡O sea y media! Dime, Arianita Ya, listo ¿Qué vamos a hacer en esta hojita, chicos? Vamos a contar los objetos ¿Ya? Vamos a contar cuántos objetos hay en cada fila Ya, cada uno van a contar ¿Ya? A ver, empezamos entonces A ver Empezamos con Yared A ver, Yarecito Vas a contar las flores ¿Ya, Yarecito? Vas a contar las primeras flores ¿Cuántas flores hay aquí? ¿Ya? Entonces, Yarecito A ver, a la una Yarecito a las dos Y Yarecito a las tres A ver, Yarecito Cuenta aquí Mira la pantallita, Yared Mira A ver, Yarecito A la una Mira la pantallita, mira la pantallita Acá, mira Ahora se trabaja Ya, Yare, mírame aquí Ya Cuenta, papi Uno Tres Tres Tenemos tres, tenemos tres flores Tres flores Tres flores Entonces, ustedes van a escribir el número Tres Tres Muy bien, el número tres Ya, ¿cómo es el número tres? Ustedes ya saben, ¿verdad? Ya, muy bien Número tres A ver, a ver, a ver El número tres A ver, ¿dónde está mi número tres? Ta-ta-ta-ta-ta ¿Quieres escribir más grande? Sí Sí, es un pequeñito Número tres Tres, tres, tres Ahí está Miren la pantallita El número tres Lo tienen ahí en la pantallita, chicos El número tres Ok ¿Quién es? ¿Cómo está? ¿Tu tío? ¿No es tu papá? Sí No, no es tu papá No es tu papá, Jessy Es tu tío Sí me conoce Señor, buenos días Listo Jálelo, jálelo ¡Ay, no! Tú sabes, ¿no, Adriano? No necesito Qué malvado Ese tío Dile a tu tío Que tú sabes Eres campeón Dile Ya, listo Siguiente La siguiente es Flore A contar A ver, Adriano Ya cuenta aquí Cuenta para que Ya Adriano ¿Cuéntas las siguientes flores tú? Ya Son tulipanes Parece Ya Estas flores que ves Ya Cuentas ¿Cuántas flores hay? Cuatro 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 Siguiente flores Tenemos Cuatro ¿Cómo será el número cuatro? Ta, 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 ta Ya 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 sabes escribir ¿Ya ves? Ahí está Amigos Número cuatro Ya Número cuatro Ya Muy bien Excelente Amigo ¿Está bien? Ya El número tres El número tres Ya Este número cuatro El número tres El número tres Ah Ya Siguiente Amigo Cállate Ya Siguiente Siguiente Vas a contar Sachita Ya Siguiente Flores Las margaritas Sachita va a contar A ver Cuenta Cuenta Aquí Sachita Cuenta A ver A ver La siguiente Flores Sachita Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Excelente Cinco Muy bien Sachita Uno Entonces Escriba El número cinco Una Barriga No Y su sombrero Número cinco Muy bien Ustedes son flash Rapidito Hacen ¿No? Listo Ya Y las demás Flores se repiten ¿Verdad? Listo Las siguientes Florcitas Vas a contar Arianita Ya Vas a contar Las siguientes Flores Ya Arianita Contamos Las siguientes Flores ¿Ya cuántas Flores habrá Aquí? Mariana Ya Deja de hacer ¿Cuántas hay? Dos Ya Dos Hay dos Flores En la siguiente Hilera ¿Ya? Dos Flores Entonces Escribe El número Dos Ya Dos Número Dos Ok Ya Siguiente Flor Ajá Ya Ya Listo Igual Igual Y las Siguientes Flores Vas a Como Uno Como Uno Las Siguientes Flores Vas a contar Matejito ¿Ya? Matejito Cuenta La siguiente Flor Ah no Acá Esta No Es que Esta Dile La de acá ¿Cuántas Flores habrá Matejito? Voy a explicar con tu dedito Uno Dos Tres 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 Flores Tres Número Tres ¿Lo has hecho? Mira Mateo ¿Has escribiste ya? Sí Es una Barriguita Una Barriguita ¿Verdad? Una Barriguita Muy bien Aprendo El último Mateo Uno Ya Una Barriga Y otra Barriga Muy bien Otra Barriga Muy bien Uno Se pasa como Se pasa como Ocho Se pasa como Siete Pero no tiene Su reino Y la Última No La penúltima Pero para allá Mirá Adriano Ya Adriano Vamos a contar La siguiente Las Margaritas Que están En la parte De abajo Cuentas Y Adriano Allá Para acá Cuenta ¿Sabes? Uno Dos Tres 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 Cuatro Siete Cuñetes Siete Cañete Cuatro Cuatro Números Siete Siete Cuatro ¿Cuatro? Sí No Ya hemos pasado Cuatro Estamos con El número Siete Mira Cinco ¿Y qué sigue Después del Siete? ¿Qué sigue Después del Cinco? Seis Pero ahí no hay Seis Y el último El último ¿Cuántas flores Habrá ahí? ¿Cuántas flores Hay aquí? Siete Mateo ¿Cuántas flores Hay aquí? Mateo Aquí Uno Ya Uno Entonces Terminé con el Número Uno Uno Ya Muy bien Los que han terminado De escribir Ahora pintamos Ajá Muy bien Ahora vamos Ahora Ya Ahí está Cuatro Cinco Dos Tres Siete Uno Muy bien Adriano Ahora yo les voy a decir Vamos a jugar con colores ¿Ya? Para que pinten Ya ¿Qué tal jugamos con colores? ¿Ya? Listo Ya Vamos a jugar Con colores Pero ustedes solitos Cogen a Cuidado que Le esté preguntando a la mamá Mamá Este A ver A ver A ver Yo voy a observar Voy a mirar A ver A ver A ver Con estos ojitos Voy a mirar Ya Listo Cojan todos Allá Sashita Sashita Las flores Las flores que tenemos En la primera Vamos a pintar De color Amarillo Cojan todos De color Amarillo 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 Como adivino Yare Estaba pintando De color Amarillo Ya Él se adelantó Ya Ahora tienes Amarillo Ya Amarillo Ya Espera Vamos a escuchar A la Miss Sashita La primera La flora Es de color Amarillo Sashita O ya pintó Mi Sashita Ya estaba pintando Ah Ya Esperamos Entonces Ya Espera Espera Sashita Espera Ya Terminas de color A ver Que color Estás pintando En la siguiente Sashita Anaranjado Anaranjado Ya Ya Ahí Espera Y que termine No importa Ya Ahí vas a esperar Ya Listo Ya Entonces Siguiente Pintamos Anaranjado Como estaba Pintando Sashita Ya La siguiente Flor Pintan De color Anaranjado Anaranjado A ver Busca tu color Anaranjado Y pintas Solito Dice Solito Muy bien Ya Mateito Color Anaranjado Pintan Pintan Muy bien Pinto Con mucho Cuidado Y despacito Despacito Lloré Despacito Ya 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 Van a pasar Cuatro Años Ya Ya No Tienen Que estar Garbateando Tienen Que pintar Despacito No debes Salirte De la Línea Ok Despacito Pinto 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 Muy Despacito Despacito Pinto Pinto Muy despacito Mateo Adentro No si no Asi no Ya Me voy Me voy Ya Pinta bonito Ya Listo 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 Cuando termina Me avisa Ya Si Oye Acá mira Hay huecos Agarra Despacito Despacito Siguiente color A ver Rosado 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 Plin Amarillo Hielo Amarillo Hielo Rosado Pinto Rosado 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 Rosado, rosado, morado, morado. Está llorando, solito, no tiene manos. Está solito. Comida, no le pido. ¿Qué está? Otro color. Ya, ahora vamos a hacer morado, morado. ¿Es que es morado? Es que algunos amigos todavía no tenían aquí. Morado, morado. Morado, morado. Ya, Mateo, ¿terminaste? Ya, ahora morado. Despacito, quita por rojita, Mateo. Pétalo por pétalo. Sí. Bien, bien, ¿no? Ya, pinta por rojita. Pintó, pintó. Despacio, despacio. Hasta que me salga muy bonito. Yarecito, pinta despacito, ¿ah? Despacito. No hay por qué apurar. Yo, por las dos flores, Juan Morada. Sí. Tengo que ver. Ese es el mismo de la lina. Ahí por esto. Sí. 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 ya moradito 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 ¡Gracias! Ya, ¿terminaron, Celeste? Sí. Ya, ahora pintamos el último, que es el uno nomás. A ver, ese uno vamos a pintar de color. A ver, ¿qué nos falta? Ya tenemos morado, rosado, anaranjado, celeste, rojo. Melón, melón. ¿Melón? Sí. Ya, color melón. ¿Pero todos no tienen melón o sí? ¿Ya? Si tienen melón todos, pintan melón, todos. No, le dicen melón, si le vaya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tú no tienen melón o piel? ¿Tú no tienen melón o piel acá? Melón es color parecido a color piel, ¿no? No. Ya. Listo. Sí, es como tu carita. Ay. La carita melón. Ya, muy bien. La carita melón. Sí. Por rato, mi pantalla se cambia de color. No sé qué le ha pasado. Ay, excelente. Ya, ahora sí. A ver, voy a ver. A ver los números. Ay, está muy bien, excelente, chicos. A ver, les voy mandando su happy face, ¿ya? A ver. A ver, vamos con Adriano. Adriano, happy face. Happy face. Adriano, happy face. A ver, Yarecito. Yarecito, happy face. Ay, Dios. Ay, no, te hagas. Ya, happy face, Yarecito. Muy bien. Sachita, Sachita, estar. Sachita. Ya, Sachita, estar. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Arianita? ¿Arianita, qué te mandó? ¿Happy face o esta? Arizamelo. ¿Ah? Arizamelo. Arizamelo. Listo. Ok, ok. Los dos. Los dos. Ya. Ya, ya, ya. Diga, ya. Ya, listo. ¿Quién más terminó? Adriano y Arizamelo. ¿Qué terminó? Mateito, a ver, Mateito. Happy face, Mateito. Y happy face. Ok, amigo. Gracias. Ok, excelente. Gracias. Ya, listo. Ya, muy bien. No se olviden para mañana sus tapitas, sus tapitas de botella de nuestro árbol. Ya, si no terminamos. Conseguí las tapitas. Perdón. Pero tengo, conseguí las tapitas, pero tengo 26 tapitas de color verde claro y 20 tapas de color oscuro. Verde oscuro. Ah, ya. Con la señora Carmen la coordine. Ya. Ya. Listo. Listo, listo. Si alguien necesita, alguien, ya, traten de apoyarse, porfa. ¿Qué cosa me envían por el WhatsApp, ya, mamis? Ya. Entonces, nos estamos viendo, chicos, el día de mañana, por la misma hora. Escuro, escuro, continuado. Hasta mañana, chicos. Besito, 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 besito volado, besito. Adiós. Gracias, mamis. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.